Hola mi gente, les habla Juan Corrales, bienvenidos nuevamente al canal de YouTube. En esta oportunidad les tengo un video que me habían pedido y es cómo debe ser la preparación física, mental, funcional de un atleta de calistenia que va a competir en el mundo de los estáticos. Los estáticos son muy parecidos a la gimnasia. Yo en una historia de mi Instagram dije que iba a hacer este video porque me habían preguntado que cómo debería ser la preparación de un atleta de calistenia en estáticos. Ahora, cabe resaltar que cuando hablamos de este tipo de entrenamiento enfocado en competir es alto rendimiento. Estamos hablando de deportistas de alto rendimiento. Como yo, por ejemplo, yo compito y yo entreno para competir. Una cosa es diferenciar esas divisiones en el mundo fitness, que es la actividad física, el ejercicio y el deporte de alto rendimiento. Acá cuando hablamos de deporte de alto rendimiento no es salud. Y me preguntarán, ¿cómo así que no es salud? No es salud porque estás llevando tu cuerpo al límite, a lo más alto, ¿sí? A romper esas barreras, a través biomecánicas, físicas, hasta mentales. Entonces acá ya no es salud. Acá entrenas es para competir y llevar tu cuerpo al límite, para dar el máximo 100% durante la competencia. Y digamos que esto se prepara de manera como mesociclos, macrociclos, todo esto en lo que es la planificación y entrenamiento. Cuando haces ejercicio, tú lo haces por salud. Quieres calidad, quieres mejorar tu bienestar, tu salud física, mental, etc. Y cuando haces actividad física, actividad física es aquella la cual va a generar un gasto calórico, como caminar, subir escaleras, entre otras. ¿Listo? Ahora, ya enfocándonos en lo que es este deporte de alto rendimiento, de competir. El objetivo principal es generar el mejor acondicionamiento físico. Cuando decimos acondicionamiento, va más allá de ciertos principios, como lo es. La sobrecarga progresiva, adaptación progresiva y principios de entrenamiento. Es decir, es preparar al cuerpo, tanto física, funcional y mental, para la realización de ciertos elementos. Un ejemplo, aquella persona que en competencia va a realizar una full planche. Uno pensará, bueno, ¿esta persona qué es lo que necesita para hacer una full planche? Y es un montón de cosas. Necesita que el deltoides anterior tenga el fortalecimiento necesario para que pueda soportar esa carga. Porque digamos que en este ejercicio vamos en contra de la biomecánica. De hecho, esa inclinación, mantener esa postura y que el hombro, de hecho el manguito rotador, los tendones, puedan soportar esa carga, requiere de un acondicionamiento previo para evitar una lesión. Es por eso que es complicado también saber esa planificación perfecta. Porque puede llegar un momento donde puede haber una sobrecarga, le dé a uno una tendinitis y eso puede interferir en el proceso. Entonces, la primera fase es generar el acondicionamiento necesario. ¿Cómo lo hacemos? Obviamente con el fortalecimiento, fortalecer los músculos. Realizando las progresiones necesarias, progresiones básicas. Por ejemplo, para la full planche, pseudo push-ups, pike push-ups. Estamos hablando de los bar dips, fondos. Trabajar mucho lo que es esto de la protracción escapular. Eso es súper importante. Deben tenerlo en cuenta. Esa primera fase es fortalecimiento, acondicionamiento. Ya después, obviamente trabajando en las progresiones, el cuerpo no solo va a ganar fortalecimiento, sino también memoria muscular, propriocepción, balance, demás. Va en conjunto. Esa es la primera fase. Ya en una segunda fase que tengamos un fortalecimiento adecuado, que ya tengamos esa base, ya empezamos a trabajar un poco más esos elementos como tal. Ya vamos a trabajar ahí principio de especificidad. Entonces, yo quiero trabajar el front lever o la full planche. Empiezo a trabajar solo progresiones o ejercicios que me ayuden a generar como tal esa mejor adquisición del elemento. Cuando hablo de adquisición, es que aquellos ejercicios que estoy realizando me ayuden como tal a ese objetivo final, que es lograr una full planche o unas push-ups en full o un press. Ya estamos hablando de alto rendimiento. Entonces, ahí es donde yo empiezo a trabajar ya combinaciones, donde empiezo a trabajar fuerza dinámica, fuerza de palanca, ya lo que es calistenia. Esta sería como una segunda fase. Ya es un fortalecimiento, digamos que más avanzado, pero porque mi cuerpo ya lo soporta, porque hubo un acondicionamiento previo. Y ya en una tercera fase, así como lo estoy organizando para que ustedes entiendan, ya es como tal trabajar el elemento y mezclar como diferentes componentes, como la fuerza dinámica. La fuerza dinámica hace referencia a realizar cierta contracción muscular después de haber hecho una contracción muscular isométrica. Por ejemplo, estoy en una full planche isométrico, bajo, subo, ahí ya estoy haciendo fuerza dinámica, fuerza de brazo recto, fuerza de palanca. Hago una full planche, subo, eso es fuerza de brazo recto, fuerza de la palanca y bajo. Empezar a hacer combinaciones, empezar a hacer también adaptación, porque después de ahí, ¿qué viene? Variaciones. Esa es la palabra, variaciones. Entonces, ya tengo como tal la base, una full planche. Ahora, quiero trabajar las variaciones. ¿Qué hay más allá de una full planche? Full planche, push-ups en arqueras, hay white, white hace referencia a, digamos que una full un poco más abierta, la anchura de los hombros, y está una maltés. Y con eso también puedo hacer push-ups en maltés, aunque es dificilísimo, preces, etc. Ya empiezo a trabajar variaciones en esa tercera fase. Pero si se dan cuenta, es una cronología, es una jerarquía. Primero empieza una primera fase de acondicionamiento, una segunda fase que es un fortalecimiento más avanzado, y tercera fase pues ya es trabajar como tal el elemento cuando ya lo hayamos controlado, adquirido. Cuando ya lo hayamos dominado. Esa es la palabra, dominar, porque estamos trabajando con nuestro peso corporal. Los ejercicios de estáticos son parecidos a la gimnasia, son elementos estáticos, solo que digamos en la gimnasia hay divisiones, gimnasia artística, gimnasia en paralelas, gimnasia en anillas, ¿sí? Pero digamos que acá también se mezcla un poco de todo, ¿no? Porque acá tenemos que el freestyle, tenemos que los estáticos, los que hacen en paralelas, en una barra fija, anillas también. Entonces, un poquito de todo. Pero para que se den cuenta que la preparación de un gimnasta y un atleta de calistenia de alto rendimiento para estáticos es muy parecida, ¿sí? Obviamente, digamos que hacer una planificación de entrenamiento sin tener los conocimientos previos es muy difícil, dificilísimo. Si yo le pregunto a una persona que tiene una buena full planche, que tiene unos buenos estáticos y que de hecho compite, y le pregunto, oye, ¿cómo planificas tus entrenamientos? Muchos me han dicho, bueno, la verdad, yo a veces lo hago por sensaciones. Que digamos, no sé, hoy tengo ganas de hacer plancha, hoy yo tengo ganas de hacer, pero no me siento bien. Y lo hacen así y les funciona. Bueno, no hay mucha investigación, no hay mucha evidencia científica en lo que es la estructuración, periodización de una fase de acondicionamiento y como tal las fases que deben tener la planificación de entrenamiento para aquella persona que va a competir en el mundo estático. No hay mucha evidencia. Pero, ¿qué utiliza uno como referencia? Bueno, ahorita se están viendo bastantes artículos sobre la periodización y el trabajo en gimnastas de elementos estáticos. Eso nos puede ayudar un poco, ¿sí? Igualmente también hay institutos ahorita que están sacando certificados con Federaciones Mundiales de Calistenia para enfocarse un poco en esa rama y saber muy bien planificar. Yo también he hecho un montón de cursos y por eso digamos que sé bien del tema. También porque estudio fisioterapia y eso me enseña mucho a la prescripción de ejercicio en cualquier persona, en cualquier población. Entonces es un plus. Por eso quiero también compartirles en qué consiste, ¿sí? Pero lo más importante es esto de la periodización y la fase inicial del acondicionamiento. Sin esa fase inicial, ¿qué va a pasar? Más adelante, si no la hacemos, van a llegar muchas lesiones. Ya estamos hablando de alto rendimiento. Ya no es salud. El cuerpo va al límite. Si no generamos esa fase de acondicionamiento, créanme que va a dar lesiones de todo tipo. Y normal, yo también paso por lesiones. Pero afortunadamente sé tratarlas y son lesiones agudas. De hecho, hay un término que son lesiones microadaptativas. ¿A qué hace referencia este término de lesiones microadaptativas? Que lo vi en la bibliografía. Y es que a medida que a veces uno avanza, uno empieza a sentir ciertos dolores o ciertas molestias. Pero es porque se genera una adaptación. El cuerpo necesita como... Suena muy raro. Pero el cuerpo necesita como generar esas microlesiones para que después, cuando aumenta la intensidad, la carga, el estímulo, la supercompensación, ya no vuelva a sentir uno como ese dolor. Es algo raro. No sé cómo explicarles bien. Pero así funciona. Así que, nada, es esto. Ya para el próximo video vamos a hacer una rutina. ¿Cómo sería una rutina ya de, por ejemplo, de acondicionamiento físico para aquella persona que va a iniciar desde cero y quiere empezar a competir? Para aquella persona que dice, oye, yo quiero competir. Tengo estas bases. Entonces, hago 10 pull-ups, hago 10 flexiones de pecho, quiero incursionar en el mundo de los testáticos. ¿Con qué puedo empezar? ¿Cómo organizo mis rutinas? Vamos a hablar de ese video ya la próxima semana, tal vez. Voy a cuadrarlo bien. Y, bueno, nada. Es todo por hoy. Un poco de teoría. Les va a servir un montón para que se den idea de cómo es también una planificación de entrenamiento. Cómo son los objetivos de una persona que entrena para competir. Así como yo. Y, pues nada, les mando un gran abrazo. Si le quieren mandar este video a alguien que le puede servir, ya saben. Recuerden suscribirse. Vamos a estar subiendo muy buen contenido de calidad para ustedes. Y, nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Y vamos con toda mi gente. El Executo para inaugurar. ¡Suscríbete! El Executo para algebra.